¿Por qué César Pantoja se ve y busca a las ex de los amigos de Karol Castro? ¿Por qué les digo esto? Resulta que a través de redes sociales, ya ven que todo, todo se da a saber a través de redes sociales, mijo. Hasta lo que ustedes no quieren que se sepa, se sabe, ¿no? Se sabe porque si cometes un error pequeño, ya la gente ya, mira, se fue como en tobogán. Ay, ya no sé si puedo decir eso tampoco. Pero bueno, el punto es que esto se dijo porque resulta que anteriormente mi querida Karol Castro, no sé si ustedes recordarán, era muy amiga de Sofía Mata, otra chica influencer y cantante, que ahorita la anda haciendo de cantante. Eran muy amigas, muy amigas, pero después resulta que ya no, que hubo un pleito, que inclusive la Sofía se dejó de lo magi, un amigo también de Karol Castro y César Pantoja, y muchas cosas se dijeron, nadie sabía por qué había terminado esa relación, la chica esta, la Sofía Mata, habló muy mal de Karol Castro, Karol Castro se limitó como a decir de ella, en fin, muchas cosas estuvieron pasando. Pero ¿por qué les hago mención de Sofía Mata? Porque justamente de esta chica, o a esta chica, es a la que se dice que César Pantoja podría estar buscando motivo, razón o fin por el que le esté buscando, pues nadie sabe, mijos, nadie sabe. Pero yo siento que es más como por darle la llaga a la Karol Castro. ¿Y cómo se dedujo que las estaba buscando? Bueno, pues porque lo magi, amigo de Karol Castro, quien en su momento fue amigo también de César Pantoja, quien en su momento anduvo con Sofía Mata, publicó a través de redes sociales la siguiente imagen, Chimino, mira, hay que ponérselas, donde dice, cuando el ex de mi mejor amiga se la pasa buscando a mis ex. ¡Ah! ¿Qué pasa? Y luego dice ahí abajo, ¿todo viene en casa? ¡Ay! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que si todo viene en casa? Pues bueno, entonces, ¿qué nos da a saber este TikTok? Entre líneas, ¿qué nos deja saber? Mejor amiga de Omagi, Karol Castro. Porque si ustedes van ahí a la cuenta de él, en muchas ocasiones, en muchos videos, dice mi mejor amiga y sale Karol Castro. Entonces, pues eso está claro. Cuando el ex de mi mejor amiga, si hablamos del ex de mi mejor amiga, que ya sabemos que es Karol Castro, pues entonces el ex es César Pantoja. Y cuando dice, está buscando a mis ex, pues la última ex de Omagi es Sofía Mata. Entonces yo digo, santa madre, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, César Pantoja? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo de que estés buscando a las ex de los amigos de Karol Castro? ¿Cómo para qué, mijo? ¿Qué fin tiene ahí? Cantante no eres, como para que digas, estoy buscando una colaboración con la Sofía Mata. Pues, influencers sí, pero pues a lo mejor tú estás, tienes más seguidores que Sofía Mata. Es como, ¿por qué lo estás buscando? Como, ¿para qué lo estás buscando? O sea, no encuentro un motivo, vaya. No encuentro un motivo por el que le estés buscando. Pero, pero en mi humilde opinión, pues todos los vatos hacen lo mismo, la verdad. Todos, malditos hombres, todos hacen lo mismo. Aunque digan que no, el 99.9% de los vatos terminan con la novia y ahí luego andan buscando a las amigas de la novia nomás para darle picones a la que fue su novia, mijos. Y qué feo, qué feo que sean así, porque la verdad es que no logran nada, mijos. Nomás logran que uno les tenga más coraje, más odio. Entonces, pues bueno, ahí te lo dejo de tarea, César Pantoja. No creo que vaya a funcionar esa técnica con Karol Castro y te ves mal, mijo, te ves mal. Pero ustedes, ustedes tienen también la última palabra. Dejen saber su bonita opinión aquí en los comentarios. Básicamente, nomás para saber qué es lo que andan pensando ustedes del César Pantoja. Hasta aquí la información. Chimino, córtale ahí. Esa si viene sola.